Año 1600 después de Cristo. Durante la guerra de Boeres, el imperio británico tuvo la necesidad de usar perros macizos y poderosos para proteger lo más importante, su ganado, el alimento en pocas palabras. Es así como nace un perro que destaca por su imponente, enorme y fuerte composición corporal, cuyo principal trabajo fue justamente vigilar la granja en Sudáfrica. Por lo que aunque los ingleses se atribuyen la crianza de este perro, lo cierto es que es de origen africano. Prepárate y toma unas palomitas porque hoy vamos a ver el poder del Borboel. Yo soy Daniel y esto es Misteriópolis. El Borboel es un perro de gran envergadura y de aspecto ciertamente imponente. Ver este animal puede generar pánico entre las personas, se soquen y qué, pero su razón de ser tiene, ya que puede medir hasta 80 centímetros y pesar unos 100 kilogramos. Si nos centramos únicamente en rasgos físicos, podemos darnos cuenta de lo impresionante que es. Puede pesar más del 80% de los humanos promedio. En este video podemos demostrar un poco cómo es que se entrena el perro, desempeñándose perfectamente gracias a sus dotes de protector. Como te podrás dar cuenta, en estos cortos clips, el Borboel es perfectamente diseñado para repeler amenazas y obedecer una mano humana. Este es considerado como uno de los perros más inteligentes del planeta. Usualmente perros de esta magnitud de poder llegan a salirse un poco de control. Y aunque si bien es cierto, existen ciertos riesgos y no se lleva a una correcta socialización, es mínimo el riesgo que puede causar. Se integra fácilmente con su núcleo familiar, con los pequeños de la casa, con los adultos y hasta con otros perros si se les sabe educar de buena manera. Tal cual te das cuenta en estos casos, incluso con bebés humanos puede ser muy tranquilo y protector. Pero claro, siempre hay que tener restricciones ya que todo podría salirse de control, pues al final del día es un animal. Ahora bien, siempre da curiosidad el comparativo con otros perros. Porque es cierto, todos los cánidos tienen algo especial, algo que los distingue. Pero no vamos a tapar el sol con un dedo. En cuanto a fuerza y habilidad en combate o protección, claramente hay ejemplares mejores que otros. Mira por ejemplo la diferencia que tiene con un Pitbull. Vemos como el tamaño, la composición muscular, la mandíbula y la habilidad favorecen al Borboel. En este otro caso se nos muestra la interacción que tiene con un Pitbull y un Tosa Inu, perros de gran potencial de los que ya hemos hablado en otros videos y los cuales también son altamente poderosos. Con este no estoy diciendo que el Borboel sea mejor, pero bien es cierto que naturalmente el más grande y fuerte es un poco más favorecido en situaciones de riesgo. Repito, por simple naturaleza. Mira este pastor alemán adulto en su máxima de peso y edad. A comparación con el Borboel joven de un año de edad, el tamaño de ambos perros es similar. Lo interesante aquí es que el Borboel apenas está en etapa de crecimiento y ya podemos notar una composición muscular muy parecida a la de un pastor alemán adulto. Esto realmente es impresionante. También es llamado el perro león de África. Su nombre proviene de la palabra Boer que significa granjero y Boel que significa perro, perro granjero. Pero ¿por qué decirle perro león de África? Bueno, se cree que es uno de los pocos perros que convivieron con leones en un estado 100% natural y que lograron sobrevivir al rey de los depredadores. Trabajo complicado porque ni otros super depredadores en estado natural logran sobrevivir a este rey. Con este video podemos notar la gran fuerza muscular que tiene. Son perros robustos, grandes que hasta parecen poco pasados de peso. Pero en realidad esto que ves aquí es mera masa muscular, lista para ser utilizada y explotada cuando más lo requiere el perro. Hablar de su mordida es un tema importante, ya que a diferencia de los felinos, por ejemplo, los cánidos no tienen garras, o a diferencia de los reptiles, tampoco tienen veneno. Su única arma será la agilidad combinada con una buena fuerza mandibular para morder y someter a cualquier oponente. O claro, si la situación amerita derrotar, pues derrotar. Tiene una fuerza mandibular de 700 a 850 pies hay de presión, más que suficiente para penetrar cualquier piel existente en el mundo. Mira la determinación que tiene al entrenar, incluso les quita a sus entrenadores el mordedor. Podemos concluir diciendo que es un perro impresionante, obediente, tolerante, fuerte y amable. Tiene una personalidad muy fuerte, por lo tanto requiere de buenos cuidados y educación. No cualquier persona es lo suficientemente capaz para entrenar a uno de estos cachorros. Algunas personas se preguntaban si este perro tiene la capacidad de vencer a un león en jauría. Y la verdad es que el borbuel de hace 200 años sí lo podría haber logrado. Pero hoy por hoy los perros en general ya no son los grandes luchadores de antes. Todo su ADN y capacidad genética se ha visto diezmada por el afán perverso humano de mascotizarlos. Se ha faltado al respeto a todos sus instintos naturales. Y si bien podrían causar grandes estragos a cualquier animal estando en jauría, el borbuel no es un perro que pueda ser comparado en cuanto a fuerza se refiere con un animal salvaje. De cualquier manera es obvia su superioridad ante otras razas. Gran determinación para el trabajo y la protección. Un perro de familia que siempre estará al pendiente y protegerá a los suyos así sea lo último que haga. Hey, eso fue todo por hoy. Espero que el video te haya encantado tanto como me encantó hacerlo a mí. Yo fui Daniel de Misteriopolis y nos vemos en el siguiente video. Yo fui Daniel de Misteriopolis y nos vemos en el siguiente video.